Está a punto de finalizar la campaña de aceite de oliva en Andalucía. Es el sector de mayor importancia para la región. La superficie andaluza de olivar es de un millón y medio de hectáreas, repartidas en alrededor de 170.000 explotaciones. La campaña actual se presenta con una menor producción respecto al año anterior, buena calidad, precios altos y excelente comercialización. La recolección ha ido bien porque, por desgracia el tiempo, no nos ha acompañado que no ha llovido. Se ha hecho bien, el aceite de muy buena calidad, con poca aceituna en el suelo, pero con dos puntos como mínimo de diferencia de rendimiento de grasa con respecto al año pasado, una campaña normal. Y menos kilos también de aceituna. Está muy bien puesta en los árboles y nos creíamos que había más cosecha. La recolección llegó algo más tarde de lo normal a todas las provincias andaluzas, excepto a Sevilla, donde hace semanas que finalizó. Es cierto que llevamos un retraso en recolección, por lo que hemos comentado antes, de forma que el año pasado, en el mes de diciembre, llevamos ya casi 900.000 toneladas y este año llevamos 500 y pico. Pero como el mes de enero, desgraciadamente, no ha llovido, se ha podido aprovechar todos los días para recolectar la aceituna y creemos que ahora ya, en la recolección del mes de enero, cuando se conozcan los datos, pues va a aportar una cifra muy sustancial, con lo cual nos pondremos ya en torno casi al millón 200, al millón 150 o por ahí y probablemente llegaremos al millón 300.000 toneladas. Estas son las cifras que se manejan en cuanto a producción nacional, constatándose que no se llegará al aforo esperado. Respecto a Andalucía, la consejería estimó 5,3 millones de toneladas de aceituna para amolturar, de las que se podrían obtener más de 1.100.000 toneladas de aceite. Pero finalmente, tampoco se alcanzará esta previsión. Yo creo que no, porque tenemos un 20% menos de cosecha, más dos puntos menos también de rendimiento de materia grasa, casi seguro que no. Muy corta, por debajo de las necesidades normales de ventas al exterior y de consumo interior y por eso los precios van evolucionando al alza incluso en el momento de la recolección, que es un factor atípico en todas las cosechas. La cosecha andaluza final será un 20% menor a la estimada y no llegará al millón de toneladas de aceite. La sequía y las altas temperaturas han provocado un menor calibre en la aceituna y un rendimiento graso también inferior. Eso sí, la calidad será excelente. Sin duda, seguirá siendo la mejor del mundo. La calidad es bastante buena, primero porque ha acompañado que ha habido pocos ataques de mosca y que las recolecciones se hacen muy rápidas, afortunadamente, y que también las almazaras amolturan en el día. Y eso, además de beneficiarnos a nosotros por tener mejor calidad, nos va a dar un plus más porque nuestros países competidores, desgraciadamente para ellos, pues tienen una cosecha corta y de baja calidad. A pesar del descenso de producción, la mitad del aceite mundial se va a producir en España. La comercialización está siendo muy buena. Las exportaciones registran un 10% de incremento respecto a la pasada campaña. El crecimiento en ventas está motivado por la demanda internacional y la fuerte caída en la producción de aceite del resto de países, especialmente de Italia. La verdad es que ellos este año han tenido mala suerte. También Grecia y también Túnez. Son países que están cogiendo una recolección ya que tienen prácticamente ultimada y que también están saliendo bastante más bajas que de lo normal. Incluso Portugal, que lo tenemos ahí al lado, tiene también un 24%. Digamos que se han juntado una serie de parámetros que han beneficiado el que la cosecha nuestra, que podría haber sido buena y entonces ya lo hubiéramos bordado, por decirlo coloquialmente, pero tenemos una cosecha más corta, pero unos precios bastante buenos que van evolucionando bien. Precios altos a nivel mundial desde el inicio de campaña, que en nuestro país han aumentado de forma regular y constante. El aceite de oliva cotiza en el mercado en torno a 3,6 euros por kilo y sin previsión de bajada. Precios, claro, están descompensados, claro. Ha mandado oferta y demanda y a nivel mundial no hay aceite ninguno y hace que se dispare. Y es un problema, porque nosotros aquí desde la organización, pues siempre estamos planteando que haya un mecanismo de regulación, ni que sean tan bajos los precios ni que sean tan altos como ahora, claro. Es que el agricultor no se beneficia tampoco, porque están los precios altos, porque no hay producto. Precios altos que pueden provocar, según los agricultores, tensión en el mercado. El 71,5% de la superficie de olivar en España sigue siendo de secano, lo que conlleva una gran dependencia del clima. Las producciones pueden ser muy variables y esto puede tener impacto en los precios. Por eso, los productores apuestan por utilizar las herramientas que ayuden a conseguir una mayor estabilidad en el mercado. Se editó del medio el precio de intervención que teníamos, antiguamente que era lo mejor. Es bueno también que haya una subvención, pero la mejor subvención era el precio de intervención. Se marcaba un precio y entraba el gobierno y se estabilizaban los precios, los retiraba él y ya está. Y eso ahora no está permitido, pero hay que hacer unos mecanismos parecidos para que se estabilicen los precios. Alcanzar la estabilidad de precios es esencial para el sector. Los agricultores piden que se pongan en marcha los mecanismos de control existentes como el almacenamiento privado. Pero es imprescindible que se actualicen los umbrales mínimos de precios para su activación, ya que actualmente solo se recurre a él en situaciones extremas, cuando la caída de precios llega a 1,8 euros por kilo. Almacenamiento privado para regular los mercados cuando haya más exceso, retirar del mercado también ese exceso de aceite y guardarlo para otra campaña. Ya que la oliva es que es un producto V0 que un año echa mucho, otro año echa poco y eso es la tónica y lo vamos a tener siempre. El aceite de oliva español sigue destacando, pero aún queda mucho por conseguir. El gobierno central va avanzando hacia la autorregulación. Acaba de presentar una propuesta de requisitos para el reconocimiento de organizaciones de productores que permitirá comercializar la oferta de aceite de forma conjunta. Pero aún queda alcanzar la estabilidad del mercado y erradicar prácticas como la venta a pérdidas en supermercados. Medidas imprescindibles para proteger nuestro producto estrella. Medidas imprescindibles para proteger el mercado y el mercado.